El santo, 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 es todopoderoso, quien puede, quien es, quien quiere entrar. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. La apiación te canta, ojalá en los ojos, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Amén. 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 Amén.